La inversión de más de 400 millones de pesos en el estadio Luis Pirata Fuente en una primera etapa será el motor para la reactivación económica de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, aseguró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, previo a un recorrido con medios de comunicación por las instalaciones en remodelación. El mandatario señaló que una de las condiciones para dar en como dato el inmueble al sector empresarial es, primero, incrustar un equipo en la primera división, y segundo, considerar en fuerzas básicas a las jóvenes promesas que salgan de la Copa Tlaxle, un mecanismo que ya fue funcional en la Liga Profesional de Béisbol. Se espera que para octubre quede terminada la remodelación y así estar en condiciones de recibir al nuevo club, que no llevará el emblemático nombre de Tiburones Rojos, debido al veto impuesto por la Federación Mexicana de Fútbol. Precisó que habrá una reducción estimada de 10.000 lugares, dada la colocación de asientos individuales en la parte que era solo de cemento, aunque tendrá la comodidad de un estadio de primer nivel. Cabe señalar que tanto el nombre del estadio como la estatua de Luis de la Fuente, el pirata, se mantienen. Informo para Radio Bemba Veracruz, Adrid Mora.